Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren súper bien el día de hoy. Como ven, me encuentro en la cocina porque voy a hacer una preparación muy sencilla para principiantes de camarones al curry y camarones al pesto. Así que si quieres aprender a hacer estas preparaciones, no te muevas porque empezamos ya. Para esta preparación vamos a utilizar orégano fresco, 3 dientecitos de ajo, curry de la marca que más nos guste, paprika, crema de leche y 250 gramos en camarón precocido y desvenado. En un sartén vamos a agregar un cuarto de vaso de agua, seguido vamos a agregar el curry de la marca que más nos guste, esto con el fin que el curry se pueda cocinar antes de agregar los camarones ya que cuando se habla de especies o de condimento es muy importante que tengan una cocción para que no nos vaya a sentar mal. Revolvemos un poquito para que el curry se disuelva bien en el agua y llegó el momento de ponerle los ajos. Tengo aquí 3 ajos, pueden ser triturados o partidos, yo le eché partiditos. Adicionalmente a eso vamos a agregarle una sola hojita de orégano fresco para que nos aromatice esta preparación. Vamos a dejar que se cocine un poquito en fuego medio y le voy a agregar un poco de paprika. Esta es una combinación de paprika, un toquecito de sal y pimienta. Hay que tener muchísimo cuidado con la sal ya que estas especies vienen un poquito saladas así que no queremos que nuestros camarones vayan a quedar muy salados. Dejamos cocinar alrededor de 2 minutos, 2 minutos y medio esta salsita para que empiece a coger cuerpo y le agregamos los camarones. Una vez que le agreguemos los camarones vamos a revolverlos bien para que todos los camarones se impregnen de esta salsita. Vamos a dejar que estos camarones se cocinen en esta salsa por alrededor de 3 minutos. Estos camarones son muy fáciles de cocinar porque son precocidos y desvenados así que su preparación es muy sencilla. Ya han pasado alrededor de unos 3 minutos y como ven ya la salsa se ha secado un poquito y los camarones han absorbido toda esa salsita. Cuando estén en este punto es indispensable agregarle como 2 o 3 cucharitas de crema de leche para que la salsita se ensuavice un poquito porque en este momento tiene todas esas especies ahí bastante fuertes y con la crema de leche se va a ensuavizar un poquito y los camarones van a seguirse cocinando de una forma muy rica. Vamos a dejar que estos camarones se cocinen un minuto más para que la salsa seque un poquito y que ellos se impregnen totalmente de esta salsita. Me gusta que se cocinen bastante bien pues obviamente para que no nos vaya a sentar mal y en este momento están así, ya están listos, la salsa ha secado y lo voy a emplatar de esta forma. Como es una cena quiero que sea algo liviano y pues puse una tortillita muy sencilla y lo acompañé con una lechuguita muy fresca. Aquí se puede ver como quedaron los camarones supremamente jugosos. Esta preparación tiene alrededor de 450 calorías contando la base que es la tortilla y los camarones. En un sartén agregamos un poco de aceite de oliva, agregamos 250 gramos de camarón precocido y desvenado. Ahora le voy a agregar media cucharadita de ajo en polvo, un poquito de sal y pimienta al gusto. A mí me gusta echarle un poquito de pimienta extra ya que me gusta la comida un poquito como picantica. Entonces ya ahí sí es dependiendo el gusto de cada quien, yo se lo agregue de esta forma. Vamos a dejar que los camarones se cocinen en fuego medio. Ahora revolvemos muy bien los camarones y dejamos que se cocinen por alrededor de 2 minutos. Han transcurrido 2 minutos y como ven ya están los camarones soltando sus jugos y también se están cocinando en el aceite de oliva. Vamos a agregar 2 cucharaditas y media de pesto. Ya al final del video les dejo la receta de este pesto que preparo. Es muy fácil y es muy rico. Mezclamos muy bien los camarones con la salsa pesto para que todos los camarones se impregnen de esta salsa. Y subimos el fuego alto para que se termine de cocinar muy bien. Como la base de la salsa pesto es el aceite de oliva, vamos a ver que los camarones empiezan como a sofreírse en la misma salsa. Y esto hace de que se pongan súper jugosos y que la salsa pesto quede súper impregnada en los camarones. Ya estos camarones están listos y me los voy a comer así. Como es una cena no quiero que sea tan pesada, por eso acompañé los camarones al pesto con unas galletitas saladas muy sencillas y aceitunas. Esta preparación tiene alrededor de 480 calorías ya que la salsa pesto tiene un aporte calórico. ¡Suscríbete al canal!